Allá se encuentran cosas para sobrevivir, agua, pasamos en ríos, mangos, de todo, ¿y para qué vamos a llevar? Tiene su razón. Vamos a ver los niños hasta donde nos acompañan, que aquí vienen demetidos. Sí, claro, claro, claro. No me da patojo, mirá, no, 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 que no vaya, que no vaya. Siento que lo más importante es el agua por la deshidratación. Ana, usted dice démosle que ya vamos a darle a todo, y usted lleva una gran mochila llena de panes, lleva galletas, lleva... ¿Qué me hacía la cosa con las máquinas? Aquí voy preparando. Ah, aquí hoy es sábado, vaya, porque es domingo y no andaba trabajando nadie, según yo. Vaya, hay limones, miren, si quieres llevar limones, lleven limones. Aquí está uno, aquí está uno, aquí, 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 vaya, limón. Es limón, yo no llevé como estaba, pero limón. Tiene que tener jugo. Yo voy a desviar en un minado. Estoy esperando, yo no lo vi. No, ese palito ahí echa bastante, fíjate, el que está. Está ahí al corral de los caballos. Ajá. Yo ya lo había visto. Vamos a que lleve su bolsón, cama. Yo llevo galletas, llevo, llevo panes con pollo y frijoles. Sí, no pollo, panes con huevo y frijoles. Llevo, ay, casamiento. Ajá. Llevo agua, llevo un suero por si me deshidrato, estoy preparado y listo. Llevo galletas chiquis, galletas cremosas, y galletas Oreo. Dieta, dieta, pues. ¿Cómo no? Pero es que ahora, papá, mira, mira, el problema cuando salía una caminata de estas que si no va bien preparado con snacks así como para el camino, llega un momento que vos decís, quiero algo, quiero algo, quiero algo, y no lo tenés. Aparte de eso, las calorías que vamos a quemar, no es nada lo que voy a comer. Yo llevo agua, llevo suero, llevo tres pupusas calentadas de la aire, eso hace tres días. Llevo mango por si no llegamos a encontrar mango, va. Y llevo agua. La cosa es que yo, miren qué chiquito hay un montón de... La cosa es que yo voy preparado, que me lo como, no me lo como, es lo de menos, pero voy preparado. No, 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 yo lo voy a llevar ahorita por una nueva... Papá, papá, ahorita vamos a otro lado, déjense llevar, por favor, déjense llevar. Es que así le dijeron a mi mamá. Ustedes déjense llevar. Vamos a empezar a caminar en línea recta, donde vayamos la línea... Yo pensé que íbamos a pasar por ahí. Es que ya puesta en Ray viene. Donde va la línea recta, por ahí vamos nosotros. Pero es que así le dijeron a mi mamá, déjense llevar. Don Johnny, mamá. A ver qué me parece que hay ahí. Yo pensé que íbamos... Para que no nos vayamos a encontrar la serpiente. Ay, papá. Ay, papá. Ay, papá. Ay, papá. Yo he quedado, Johnny. Ay, papi, ay, papi. Ay, hija. Vayan preparándose desde ya, solo eso les puedo decir. ¿Y para dónde vamos? En línea recta, en línea recta. Y si nos toca pasar una poza ahorita, nosotros pasamos una poza. Si nos toca pasar el río, pasamos el río. No, pero recto, no nos va más ni una curvita. No, ni una curvita. Usted va mal, ¿por qué usted va haciendo curva? No, vamos recto. ¿Por qué usted va mal, por qué usted va haciendo curva? Aquí nos toca, papá. Aquí nos toca. Es recto. Es recto. Es recto. Viejo. 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 Ahí cayó la oloría que ya venía. Ah, aquí fue, pues. Sí, ya moré que andaba. Ahí cayó. Vérganse, vérganse. Vérganse. Vamos, dale. ¿Por qué dijo que es recto? Vérganle. Curveamos, curveamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Recto es recto. El Waze hace una curva por ahí, no sé. No. Recto es recto y sigamos recto, pues recto. Por allá lo reconozco. Bueno, Johnny, mi zapato. Se está tirando por otra ruta. No, mira. ¿Dónde está al lado? La ubicación dice que aquí vamos mal. Sí. Waze dice que crecemos. A mí me tira que retraso de cinco minutos que me desvía. Por ruta equivocada. Vamos, chicos. Sugar. Chuca, vamos haciendo calcetines. Chuca, vamos haciendo calcetines. No, mire. Pero como vamos recto, pues recto es recto. Recto, recto. Y recto. Será que me quito los calcetines. Como quiera ya. Pero es que vamos recto, vamos recto. Anda, que anda el sapo. Anda, que anda, que se le perdieron ya. Bueno, pues recto es recto. Y si vamos recto, pues. ¡Ay! Yo quiero verlo, gana. ¡Ay, vamos recto! ¡Púrale, pues! ¡Arre, arre, arre! ¡Recto! ¡Recto! ¡Eh! ¡No, hombre! ¡Ay, qué feo! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Chapalén! ¡Recto, recto! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Nada, me buena, que juegue a ir o tú! ¡Buela! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren cómo terminé, hijo, men! ¡Miren, miren! ¡Salí, salí! ¡Limpia la cámara, men! ¡Miren, mira, mira, mira! ¡Miren! ¡Miren! ¡Mira, adelante! ¡La cara, la cara! ¡Mira la cara! ¡Me cae lo de arde! ¿Qué tiene? ¡Todo! ¡Sí, puro lodo! ¡Es que te cayó! ¡Merdi amo! ¡No, bella! ¡Y esa bromita! ¡Mira, he echado más agua! ¡Mira, y mira! ¡Mira! ¡Mira! es una ventaja las avispas van a venir así no pasa nada no pasa nada aquí andame aquí andame y le da permiso a cambiar mi zapato en los ojos que no me piquen pero en el cuerpo que sí me piquen se acuerdan hace como dos años que hicimos el reto este de caminar en línea recta y que pasamos espineros de todo pero al final nos dimos por el recibo dijimos no aquí ya no se puede pasar había un espinero espinero mire este último de los últimos palitos de espinas que van quedando iban quedando pero pero quizá no me picaron así como quien dice de lleno y quiero que me pique para que aunque le piquen también aquí vamos en línea recta, a ver, no, aquí vamos en línea recta, no, aquí en línea recta hija, es que como dicen que cuando ya llegan a los 40 se curvean, ah ya no ven, no, se pierden, aquí vamos en línea recta, a ver, mira los perros, vejo un salto ahí, mira, mira mis piedras, quiero sentir que como que era hierro, mira que chivo está ahí para bañarse, ay Dios mire, mira Chistín agarrando de la mano de Pech Chistín, ve, chistín, agárrenme de la mano lo que no me pasa es que tiene más como te sentís ahora más delgado todavía le falta ahora que ahora que le va a hacer a julio que le va a hacer a jugar mire yo tengo miedo en la plana del parqueo es un hortazo y cuando yo la ve se va por la moto solo porque es el pesar de la moto pero Gindo se mira bien delgado yo siempre he dicho que a mi los hombres delgados así sí me gustan y así como yo o sea que así como Gindo así como usted mira como chuga definitivamente la gracia ha llegado a tu vida jugar antes que busque le decía marrano le decía rinocerontas mamú y popótamo ahora los flacos quiero ver palos secos aparte